Hey que tal Legion, 2017 ha sido un año bueno para los videojuegos, la salida de una nueva consola de Nintendo que rompió muchos paradigmas y es genial, juegos excelentes en diferentes plataformas, la explosión de un nuevo multiplayer, nuevo hardware que empuja los límites de las consolas un poco más allá, pero también es el año donde uno de los métodos de ganancias recurrentes, como les gusta decirles para no llamarlos microtransacciones, tuvo un incremento en los juegos en los que estaban presentes, y más importante que eso, la manera en la que motivan al jugador a comprarlas empeoró, lo cual trajo la discusión sobre si las cajas de botín como se conocen en español pueden ser consideradas como juegos de apuestas, los cuales muchos consideran que explotan las mismas áreas que los casinos en personas con problemas de juego, sumado a una patente otorgada a Activision que pretende hacer esto de una manera más predatoria, y la gota que al parecer derramó el vaso de no solamente los gamers, sino de gobiernos o representantes, Battlefront 2, vamos a ver una historia rápida de los loot boxes, como este año vimos esta práctica ser más utilizada, como nos afecta y cual es su futuro si llegara a ser legislada por el gobierno, yo soy Alex y esto es Cultura Videojuegos, bienvenidos. La práctica de venderte algo sin saber que es lo que vas a obtener, no es algo nuevo de los videojuegos, en Japón existen hace ya varios años las máquinas de Gashapon, que contienen juguetes encapsulados, nunca sabes lo que vas a obtener, pero esto no detiene muchos de comprarlos varias veces para obtener colecciones completas. En el continente americano podemos recordar el Kinder Sorpresa, es como nuestro Gashapon. Esto es solo por dar un par de ejemplos de como estas prácticas no son exclusivas de la industria de los videojuegos, muchos consideran a Team Fortress 2 como el juego que popularizó las mecánicas de la caja de botín modernas. Pero después de buscar quien popularizó esta mecánica, fuera de los juegos chinos como CT Online, y tomarme la libertad de verlo por sus mecánicas, no que tuviera dinero involucrado, sino ese mismo proceso de adquirir algo y no saber que hay dentro de él, me encontré con algo que fue una sorpresa, y a la vez no tanto. En 1993, Electronic Arts adquirió los derechos de la licencia FIFA, desde ese entonces ha hecho de esta serie la columna principal de su negocio. Empezó a hacer otros títulos de futbol, entre ellos UEFA Champions League, y en la versión de 2006 a 2007 se introdujo un nuevo modo de juego, Ultimate Team, el cual funciona como un juego de cartas como Magic the Gathering. En este modo podías cambiar los puntos adquiridos en el juego para comprar paquetes de cartas de los cuales había tres tipos, bronce, plata y oro. Mientras más alto fuera el nivel del paquete, mayor la probabilidad de adquirir mejores cartas para formar un equipo y poder jugar con él. Entrando de nuevo en el ciclo de generar puntos, cambiarlos por paquetes para obtener mejores jugadores. ¿Suena familiar? Después de esta edición de UEFA Champions League, EA dejó la licencia libre y lo hizo para concentrarse en su serie FIFA, que estaba siendo más lucrativa. Pero uno de los ejecutivos, vio el potencial del sistema de Ultimate Team y cómo podría ayudar a aumentar las ventas y ganancias de este juego a través de microtransacciones en el futuro. En una entrevista con Polygon, Matt Pryor, uno de los productores que ayudó a traer Ultimate Team a FIFA, dijo que Ultimate Team se estaba viendo como una pérdida de dinero considerando tiempos de desarrollo y lo que conllevaba debido principalmente a que estaban calculando sus ganancias en ventas individuales, por juego, y no a las ganancias potenciales que esto podría tener gracias a las microtransacciones por la compra de paquetes de cartas. En la misma entrevista, dijo que fue un productor ejecutivo el que puso en la mesa el potencial de hacer mucho más dinero y en lo que Ultimate Team podría convertirse. Y vaya que se convirtió en algo grande. En el 2016 generó 800 millones de dólares gracias a las compras de estos paquetes y FIFA Coins. ¿Pero quién era el productor ejecutivo con esa visión? Andrew Wilson, el actual CEO de EA. Esto fue modelado por Wilson, que si eres un hombre de negocios lo puedes ver como un genio, y ciertamente en el aspecto financiero lo es, pero como gamer no puedes evitar el odiarlo un poco por esto. Andrew Wilson fue el que vio como podía sacar más dinero, vendiendo cosas aleatorias a un jugador, creando un sistema adictivo, sin devoluciones y controlando completamente la moneda en él. Una vez gastada, no había manera de recuperarla, solo podías obtener objetos digitales sin un valor real. Después de esto, en el 2010, Team Fortress 2 trajo lo que conocemos como Loot Boxes. Pero las mecánicas en las que están basadas, son en esencia las mismas encontradas en el juego lanzado por Electronic Arts en el 2008, FIFA 09. Varias veces hemos escuchado como muchas personas culpan de esto a los juegos móviles, los Free to Play de las tiendas de Apple o Android. Pero Team Fortress 2, sus Loot Boxes y FIFA Ultimate Team, el cual vio la luz un año después de que salió el iPhone al mercado, preceden la explosión de juegos móviles y están presentes desde antes de la popularización del celular o la tablet como una plataforma para jugar. Ya estaban mostrando los beneficios de su implementación en juegos de consola y PC. Electronic Arts, como el creador de este sistema, lo esparció en todos sus juegos de deportes, Madden, NBA Live, NHL y otros no necesariamente de deportes, como Mass Effect 3, el último juego de Need for Speed, Payback, pero el que causó que todo mundo, incluso fuera de la industria de los videojuegos, voltear a ver esta práctica fue Battlefront 2, del cual explico su historia en este video. A través del tiempo, otros publicadores decidieron poner estas mecánicas en sus juegos. Ubisoft y The Division te daban pura basura, y después decidieron ponerlas de una manera más útil en Assassin's Creed Origins. Microsoft Studios las puso en la última entrega de Forza Motorsports, que aunque no cobran dinero real por ellas, sería muy fácil hacerlo. Tal vez el que podría ser el colmo en este caso es Player Unknown Battlegrounds, o PUBG, un juego de acceso anticipado que decidió que era una buena idea poner lootboxes en su juego, que todavía no sale oficialmente. Call of Duty aplicó los Supply Drops, por los cuales te dan recompensas si ves cuando otro jugador abre los suyos. Y el que me hizo decidirme completamente hacer este video, Shadow of War. Vaya manera de hacer una secuela de un excelente juego, que se juega bien, se ve bien y es entretenido, pero arruinarlo con una mecánica de cofres de botín que se entromete notoriamente en tu progreso. Todas las que mencioné son IPs grandes, y de ellas, la que tiene el sistema más aceptable, y al que varios ponen como un ejemplo que popularizó los lootboxes, es Overwatch, porque no interfieren con las mecánicas ni el progreso del juego, debido a que son meramente cosméticas, lo cual no las justifica ya que explotan las mismas debilidades de una persona con problemas de juego. Los lootboxes se encuentran también en juegos que son gratis para jugar, pero si volvemos a los juegos que dije, todos son títulos donde debes de pagar por un juego base. La razón de mencionar estos antes que los free to play, es porque aquí es donde veo un problema potencialmente más grande. ¿Qué han hecho los publicadores y desarrolladores para defender la implementación de estos sistemas en su juego? Vender un argumento que ha convencido y quedado en la cabeza de muchos jugadores. El argumento que defiende que el meter nuevos métodos de monetización en los juegos es necesario, se ha basado en que cada vez es más caro desarrollar juegos, que los costos de desarrollo y creación de nuevas tecnologías se han ido al techo, y por eso los juegos triple A necesitan maneras de hacer más dinero que el que les genera solo el juego. En el caso de los juegos gratuitos, es un poco más entendible, aunque no justificable que existan estas mecánicas, porque no deja de ser algo predatorio. Es la única manera en la que el desarrollador genera ganancias en su producto. En cambio, publicadores como Ubisoft, Activision, Warner Brothers y Electronic Arts han utilizado ese escudo. Al parecer, las preórdenes, pases de temporada, ediciones de colección y DLC, no son suficientes para cubrir los costos de desarrollo. Antes que nada, quiero entrar a esta parte del video diciendo lo siguiente. Los videojuegos son negocio. De hecho, uno de los más lucrativos en la industria del entretenimiento, y como corporaciones, estas empresas buscan hacer cada año más dinero que el anterior. El argumento siempre ha sido que desarrollar juegos es muy caro, cuando en realidad lo que ha aumentado es la inversión en publicidad y distribución, aunque la distribución ha disminuido un poco gracias a lo digital. Notoriamente, cada vez las campañas de publicidad son más agresivas, puedes ver anuncios en todos lados. En esta publicidad es a donde se va una cantidad significativa del dinero asignado a un proyecto, pero no se habla tan abiertamente de ello, porque sería contradictorio a su narrativa. Así que tomemos la palabra clave, costos de desarrollo, y también a la compañía que ha puesto microtransacciones de una u otra manera en la gran mayoría de sus juegos. Afortunadamente, en internet podemos investigar los gastos de Electronic Arts en su departamento de investigación y desarrollo hasta el 2016, pero para este motivo solamente nos importa del 2009 al 2016, por el hecho de que es cuando más crecimiento ha mostrado la empresa. La razón principal de ello es la inclusión de estos sistemas, lo cual llevó a Wilson a convertirse en el CEO de ella. Para esto me di la labor de hacer un par de gráficas para mostrar mi punto. Electronic Arts ha invertido esta cantidad en desarrollo e investigación desde el 2009. Estos números se muestran como una constante. Hay ligeras variaciones, pero hay algo muy importante cuando se habla sobre el valor del aumento del costo de algo a través de los años, y eso es la inflación. Una explicación rápida de la inflación o de depreciación de la moneda es que el dinero de hace unos años vale más que el dinero de ahora. Podías hacer más cosas o comprar más con la misma cantidad de dinero antes que el día de hoy. Si ajustamos estos números en cuanto a esa inflación, tomando como año base el 2016, los números cambian drásticamente. Los 1.250 millones de dólares que Electronic Arts invirtió en el 2009 equivaldrían a 1.436.58 millones de dólares en el 2016. Si ajustamos los demás años, tenemos esto. ¿Les parece que Electronic Arts haya gastado más en desarrollo e investigación a través de los años? No, ¿verdad? El punto por el cual expliqué la inflación es porque si estos presupuestos fueran cada vez mayores, la cantidad de dinero invertida para hacer la misma labor debería de ser mayor cada año. Pero donde han aumentado los costos es en operación, existe la depreciación de activos, la amortización, costos de publicación, distribución, de estante, etc. Todo lo que rodea a un juego ha estado creciendo cada vez más en costo y tampoco podemos ser negligentes con el precio de los juegos, el cual se ha mantenido a 60 dólares por mucho tiempo. Tal vez en México hemos visto el aumento de los precios en los videojuegos, pero eso solamente se debe al cambio de moneda con el dólar. Y cada año, esos 60 dólares valen cada vez menos. Estos datos son considerando solamente la investigación y desarrollo, el departamento encargado de crear los juegos. Hay muchos aspectos que no son cubiertos. El mantener el mismo ritmo durante varios años sería extremadamente costoso y requeriría la misma o más inversión que en años anteriores. Pero en el caso de EA, Activision y Ubisoft, en lugar de mantener el mismo ritmo, lo han reducido. Esta es la cantidad de juegos lanzados en todas las plataformas, consolas, PC y móviles por estas tres compañías a través de los últimos ocho años. Las entregas son menores a años anteriores. Se han enfocado a franquicias grandes y sacar cada año menos juegos que sean más redituables. La razón es que encontraron la gallina de los huevos de oro. Electronic Arts gana cada vez una cantidad mayor de ventas de servicios, como ellos les llaman a las ventas de microtransacciones, contenido extra, ya sean mapas, pases de temporada y DLC, que incluso de las ventas de los juegos. Las cifras que están viendo son la comparación del último cuarto fiscal del 2015, 2016 y 2017 a la izquierda y el total de estos mismos años a la derecha. EA está haciendo más del doble con sus servicios que de las ventas de sus juegos. La situación no es similar con otras empresas. Naughty Dog es el ejemplo de cómo sacar un juego sin estas prácticas puede vender bien, regresar la inversión y generar ganancia. Nintendo es otro ejemplo excepcional de esto. En los negocios, el recuperar la inversión no es el objetivo, sino maximizar el retorno de la inversión y hacer más lucrativa y atractiva la organización para inversionistas. Debido a esto, Naughty Dog, Guerrilla o incluso un juego de Activision Blizzard, Overwatch, no son tomados como ejemplos a seguir. Sí, Overwatch es un juego muy exitoso pero no está generando la misma cantidad de dinero que FIFA y su Ultimate Team. Si también le va a Activision con este modelo, ¿por qué no repetirlo de nuevo en el nuevo Call of Duty? Sencillo, porque el otro genera muchas más ganancias. Si bien el hacer llegar los juegos a los gamers puede costar más dinero, la razón por la que no obtenemos juegos diferentes, revolucionarios y excepcionales de estas empresas es porque las inversiones en los departamentos encargados de hacer eso se han concentrado en otras cosas, porque obviamente generan más dinero. Es más fácil venderle a los inversionistas la idea de un juego que va a generar más dinero con el tiempo que uno que va a regresar la inversión y generar una cantidad esperada de ganancias. Un juego con una proyección limitada, debido a la inhabilidad de sacar más dinero de los jugadores. EA fue muy claro en esto en una entrevista con DualShockers, donde dice que los juegos de single player no llaman la atención como antes, declaración de la cual este año hay una cantidad de juegos que pueden partirse de la risa, pero esos tienen una capacidad limitada de lucro. Con estos datos expuestos, no creo que estas mecánicas sean necesarias, al menos no para recuperar inversiones y generar ganancias. El hacer buenos juegos puede generar una buena cantidad de dinero, pero el hacer un servicio parecido al Gashapon puede generar una cantidad estúpida de dinero. Recientemente se ha puesto sobre la mesa la discusión sobre cómo estas mecánicas explotan tendencias de los jugadores, que pueden gastar cientos o en ocasiones miles de dólares en ellas, explotando un problema dentro del individuo jugando este videojuego. Algo parecido a esa máquina de casino donde las personas pueden básicamente trabajar para ir a gastar su dinero en su máquina favorita. Si bien en conceptos son diferentes, estimulan básicamente las mismas zonas de nuestro cerebro, lo cual me lleva a lo siguiente. Después del fiasco de Battlefront 2, muchos ojos voltearon hacia estas mecánicas en los videojuegos. El hecho de que estén dirigidas a menores de edad empezó a preocupar a muchos. Se empezó a pedir a gobiernos que revisaran y regularan los loot boxes como juegos de apuestas, de la misma manera que se regula los casinos. Algunos de estos gobiernos respondieron, con el ministro de justicia de Bélgica pidiendo que se investigaran y se prohibieran en Europa. Autoridades francesas y alemanas sumándose a esa investigación, y un representante del estado de Hawái diciendo lo siguiente. ¡Gracias! Muy bien. ¡Gracias! ¿Cómo se aportan los juegos de ganas de ganas en los que tienen ganas de ganas? ¡Gracias! ¡Gracias! O sea, si pones abiertas en el mundo de los 22 años de edad, para ganas de ganas de ganas de ganas, sino que simplemente se pagaba un $200 en el videojuego, pero si pude ganas de ganas de ganas de ganas, eso no falle a la definición. ¡Correct! Si pones ganas de ganas de ganas de ganas, ¿para ganas de ganas de ganas? ¡Gracias! ¡Gracias! A esto muchos gamers han tenido una buena reacción, que el gobierno regule juegos con estas características o que la industria se auto-regule, lo cual al inicio parecía como algo imposible debido a que la propia ESRB no considera las lootboxes como juegos de apuestas diciendo que el jugador siempre obtiene algo, independientemente de que sea lo que quiere o no, y los comparó con juegos de cartas como Magic, pero la gran diferencia es que en Magic, Pokemon o Yu-Gi-Oh! tus cartas tienen valor, puedes cambiarlas por otras, venderlas por dinero real, ya sea para comprar más cartas o comprarte cualquier otra cosa, es una economía más abierta, cosa que en los juegos no es así, una vez invertido el dinero solamente puedes usarlo dentro del juego, en cosas con literalmente ningún valor monetario, aunque claro, hay algunas excepciones. Era claro que la ESRB no iba a dar una respuesta que comprometiera los intereses de los publicadores, está compuesta básicamente por ellos, son miembros de la industria, y está para cuidar sus intereses. La ESRB surgió para proteger a los juegos después de que el gobierno quería regularlos. Otras industrias han optado por hacer lo mismo para mantener al gobierno a raya, Hollywood lo hizo en 1915 cuando las películas dejaron de ser consideradas arte y empezaron a ser consideradas negocio. En Estados Unidos, el arte es protegido por la primera enmienda, el comercio no, así que se regularon a ellos mismos con el código HEI, cuidando vulgaridades, uso de violencia, relaciones interraciales, si eso era algo que había que cuidar. Entre otras cosas, hasta 1952 cuando el cine fue considerado como arte de nuevo. En 1952, los cómics decidieron hacer lo mismo con el cómic Code Authority, para regular el contenido de las historietas. En ambas industrias, los códigos se cambiaron por clasificaciones en la época moderna, pero ¿cuál es el interés de mantener al gobierno fuera del negocio? Y en este caso en especial, ¿cuáles son las implicaciones? ¿Cómo entretenimiento quieres mantener los intereses y limitaciones del gobierno fuera de tu industria? Como arte quieres ser libre de expresar lo que quieras, es lo principal a proteger. Pero en este caso lo que estaría en peligro es la parte del negocio, ya que si la regulación por parte del gobierno se da, existirán más impuestos sobre los videojuegos. Y debido a lo poco informado que están los legisladores sobre la industria, las decisiones podrían ser erróneas y afectar más allá de lo que intentan regular. Ya se intentó en 1993 y puede volver a suceder. Al gobierno le vendría muy bien poder cobrar más impuestos sobre estos juegos, ya que genera dinero para el estado y queda como el chico bueno en frente de los que no estén informados de la decisión que podrían tomar, afectando no solamente a los desarrolladores sino posiblemente a nosotros como jugadores, con precios más elevados y posibles limitaciones de distribución de juegos en varios países si esto se vuelve una tendencia mundial. El impacto en realidad puede ser muy grande. En lo personal creo que la industria necesita autorregularse. Los lootboxes y microtransacciones están por todos lados. Este año pudimos verlos en muchos juegos AAA, juegos en los que a nuestro criterio no deberían de estar. También vimos como el ser vocales sobre estas prácticas tienen resultados. Pero nada tiene tanto resultado como darle nuestro dinero a aquellos que crean un buen producto, que denotan no estar gobernados por la avaricia y un sistema predatorio, sino por entregar un producto que puedas disfrutar de inicio a fin, sin sentir que tu experiencia está siendo tropezada para favorecer la compra de algo extra que lo que ya has pagado por el juego. Y si llegas a hacer esa compra, que sea porque realmente crees que el juego lo merece, que lo que obtienes es algo de valor y no estás escogiendo a ciegas, pero al mismo tiempo que sepas que lo que quieres no lo necesitas para disfrutar tu tiempo con este juego. Después de esto, cuando estaba editando el video me di cuenta de que algunos puntos pudieron haber quedado medio sueltos. Sobre todo la parte donde si son necesarias o si realmente ha estado subiendo el costo de hacer videojuegos. Si ponemos en relación la cantidad de juegos que hacían con la inversión que se hacía en desarrollo, como bien dije podemos ver una constante y se sigue invirtiendo más o menos la misma cantidad de dinero, pero se está haciendo muchos menos juegos. Ahí es donde es difícil saber si realmente están subiendo porque de más de 50 juegos bajaron a menos de 20. Son juegos ambiciosos, pero eso no significa que los juegos triple A que se hacían antes eran o no eran más bien igual de ambiciosos. Ese es el que siento que es un punto difícil de llegar a una conclusión si no estás dentro de todo esto y checas todos los reportes financieros, ya que yo me puse a checar varios de ellos y en algunas ocasiones el costo operativo subía en un año y bajaba en el otro y todo eso. Así que no puedes saberlo si no eres una persona que corre la compañía tal cual. Aún así, siento que eso no justifica estas prácticas. Hay muchos desarrolladores que han demostrado que se puede hacer un buen juego y sacar dinero sin tratar de exprimirle las carteras a los jugadores. Casos de este año son Nintendo con Breath of the Wild y Odyssey, Guerrilla con Horizon Zero Dawn y uno que no es de este año es Naughty Dog con Uncharted 4 que ha vendido más de 8 millones de copias. Project CD Red con The Witcher 3. Hay muchos ejemplos de estudios que han hecho un juego sin nada de esto y han tenido ganancias, pero como dije es un negocio y no se trata solamente de tener ganancias y recuperar la inversión sino hacer mucho más dinero y ahí encontró la manera de hacer una cantidad estúpida de dinero y la ha aplicado en todos lados y parece que ha vuelto para volverle el trasero. Y sinceramente, qué bueno. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que estas son necesarias? ¿Te gustaría ver juegos sin estas mecánicas en un futuro o que sean solamente cosméticas? ¿O te gustaría que el tiempo que se invierte en hacer eso se vaya hacia crear juegos como los que mencioné? Experiencias completas donde sientes que no te estás tropezando, como yo con Shadow of War. Pero bueno, espero que te haya gustado el video. Si fue así, dale like y compártelo para que más personas puedan verlo y que más se informen de cómo esto salió. Nos ayuda muchísimo tus likes, compartir y deja tu opinión en la zona de los comentarios. Si quieres saber más de lo que hacemos, suscríbete al canal y dale click a la campana de notificaciones para que te llegue una alerta cuando sacamos un nuevo video. Si quieres apoyar más este proyecto, puedes ir a nuestra campaña de Patreon. El link está en la descripción y en el primer comentario. Cualquier aportación nos ayuda muchísimo a continuar y sobre todo y como siempre, muchas gracias a los que ya nos apoyan ahí y a los que han subido su cantidad de apoyo en este mes. Con eso de que nos desmonetizan los videos cuando los subimos y luego apelamos y de aquí a que los monetizan y todo ese rollo nos ha ayudado muchísimo Patreon. Así que puedes ir a checar y además cualquier cantidad desde un dólar te da acceso a nuestro servidor de Discord donde hablamos todos los días. Y si quieres enterarte de qué estamos jugando, qué vamos a jugar en los live streams, que hay un anuncio importante de los live streams en los siguientes días, noticias, cualquier otra cosa. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, sobre todo Twitter. El link está también en la descripción. Eso es todo por mi parte. Espero en realidad que hayan disfrutado el video ya que tuve que echarme un clavado a muchos, muchos charts de muchos años de estas compañías, sobre todo de Electronic Arts. Nos vemos en el siguiente video. Yo soy Alex, esto es Cultura Videojuegos y ustedes son más geeks que antes.